Para toda la gente ecuatoriana Ay, 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 cuando me muera ¿Quién de mí se acordará? Ay, 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 cuando me muera ¿Quién de mí se acordará? ¿Quién mis lágrimas postreras con cariño enjugará? ¿Quién mis lágrimas postreras con cariño enjugará? Y para todo el oriente ecuatoriano Para la costa, para la sierra y la región insular Con muchísimo corazón Para alegrarme la vida Solo he tenido un amor Para alegrarme la vida Solo he tenido un amor Amor que es profunda herida Amor que me dio el dolor Amor que es profunda herida Ay, amor que me dio el dolor Seguimos cantando aquí ¿Cómo dicen? ¿Dónde está la alegría de esta gente? A ver Esos palmitos de arriba Sí Y cuando me muera Ya que se acordará de mí Por los caminos del mundo Voy cantando mi dolor Por los caminos del mundo Voy cantando mi dolor Con sentimiento profundo Por aquel ingrato amor Con sentimiento profundo Por aquel ingrato amor Así Vamos a bailar los dos A ver una bolsita Sí Con sentimiento profundo Por aquel ingrato amor Con sentimiento profundo Por aquel ingrato amor Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias a Ecuador Así